En general, de 2 a 4, esta es muy fácil, ¿vale? La que hicimos ayer era más difícil. ¿A que sí? ¿Esto de qué tipo es? Reaccionar. Hay que dividir para recordar lo que te he explicado antes, ¿vale? Entonces, primero divide. Cabe a 1. Y hay que poner esto restando. Entonces esto sería, según hemos visto antes, era cociente, que es 1, más resto, que es 6x menos 5, partido de divisor. Y ahora este hay que descomponerla. ¿Descomponerla? ¿Nombre? No es bueno en una vez, ¿eh? Yo prefiero el país. ¿Tú pretende qué? Que yo prefiero el país. ¿Esto sería? ¿Y mi calculadora? Mati, toma la mía. Ya se han dejado dos calculadores. No, no, no. Es que la mía tiene algo que la tuya no tiene. No, tiene lo mío porque no tiene. ¿Una manchana y ya la tía no tiene? Yo tengo muchas manchanas. No, es que esta te hace la ecuación de segundo grado el tirón. ¿Y el chavo es la misma? Pues a lo mejor no lo puedes llevar a selectividad. Bueno, lo que te muestra. 5 y 1 da. ¿Y la inversa de las matrices también? Digo. ¿Sí? Entonces me queda. Que 6x menos 5 tiene que ser igual a a por x menos 1. ¿Está? Entonces la integral es definida. Luego me fastidia. Le da x el 1 y el x el 5. ¿Vale? Si x es 1 queda 6 menos 5 es 1. Igual a. B por 1 menos 5 es menos 4. B igual a menos 1 cuarto. Y si x vale 5, sí. 6 por 5 es 30. Menos 5 es 25. Y queda. A por 5 menos 1 es 4. Y el otro es 0. Esta es mucho más fácil, ¿verdad? ¿El qué? Si la de metro a centímetro es por... Ah, es verdad, es verdad, espérate. Me estoy aquí volviendo loco. ¿Tú sabes quién está loco? Si lo pasamos. No, a ver, no. No, no te rayes, guillo. Que un metro cuadrado son 100 por 100 centímetros. 100 por 100 son 10.000, guillo. Que te voy a poner esta tarde de ejemplo. La integral de esto sería x. Pero, eh, pero, eh, o, eh. ¿Qué, qué, qué? Ah, sería 25 partido 4, ¿no? 4 partido 25. Uy, perdón. La verdad ya no, no, perdón. No, 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 no. No, 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 no. De eso, de eso, de eso. ¡Me está ligando, profe! Eso lo dicen los de la eso mucho. ¡Me está ligando! Ah, bueno. Yo no, cuando tú vas a jugar fútbol no te lias. Tienes la siguiente la pasión, ¿no? Sí, yo haciendo ya la integral, ya, hombre. Vamos a estar aquí perdiendo el tiempo ya. ¿Ves? vale, eso no tiene más venga otra